si me hizo enojar de verdad ya estaba yo ahí echando el el grito cuál grito de placer no porque no me quedé dormida antes de tiempo te lo perdiste otra vez que se queda con ganas ay cállate se calienta tanto o sea es como de naturaleza ya de ella eso ya lo traen o sea es porque porque ya es es un motor caliente es un motor cachondo te pasa antes así como tú mi mamá se parecen a su bella no hey qué onda bienvenidos a otro vlog de los Ortiz estamos ahorita ya preparándonos para ir a dónde Mari a Joshua Tree estamos muy emocionados porque nunca hemos conocido vamos a ir a un campamento y venimos equipados y nos esperan como bien limpio aquí como siempre como cuatro horas de camino pero vamos a divertirnos a escuchar música y comer cochinero nada y subir dos tres libras ya ves como nos va por lo del baño eh porque no hay baño allá en el campamento nosotros tenemos baño no te preocupes es cierto así que acompáñenos Joshua Tree ahí te vamos ok ahora sí ya vamos agarrando camino vamos a ir a casa de mi comadre Esme José José compadre José y ya vamos a ver cuántas horas nos cuántas horas son aproximadamente yo pienso que con tráfico si nos vamos a aventar como unas cuatro horas a Joshua Tree bueno pues ya que no hay de otra pero calmaditos ¿no? con música sí relajados comiendo escuchando el podcast de Nación G jajaja publicidad gratis jajaja el spam no spam es mi blog con tus cosas de Nación G sí así que ahorita vamos a comer ya vamos a empezar a comer pues es la aventura ¿no? pero nadie te manda a andar ahí conectando cargando el drone las cámaras ya saben todo el show mis tiliches que siempre llevo para grabar pero te pasaste se durmió de verdad me hizo enojar y ahora las consecuencias me hizo enojar porque desveladísimo siempre siempre o sea no hay ninguna salida que no deje las cosas para último ¿por qué? ¿y qué me decías mi amor? por favor le rogué le rogué así de que amor duérmete por favor vas a estar mañana bien desvelado ¿y qué pasó? ahí están las consecuencias por aleja háganle caso a su mujer cuando dicen hazme caso, hazme caso sí, neta bueno en ciertas cosas, en otras no no, en todo, todo tenemos la razón sí me hizo enojar de verdad ya estaba yo ahí echando el grito ¿cuál grito? ¿de placer? no porque no, me quedé dormida antes de tiempo y se quedó te lo perdiste otra vez que se queda con ganas ¡ay cállate! te pasa Sotis pero sí, yo siempre tengo la razón ¿o no? a veces ¿no quieres un café? y miramos pasado por un café yo sé que sigo también te agarra algo que tengo mucho sueño un macho a ver amor la Cherokee cuando fuimos a ver las ballenas cuando fuimos a la baja trece horas se la refor no manches pobrecita ocupa cariño por eso siempre dicen que los mejores motores son los 4.0 pero por qué quizás no tendrán fuerza o torque pero aguantan las calentadas pero por qué tanto por qué la Cherokee se calienta tanto o sea es como de naturaleza ya de ella ese ya lo traen o sea es porque porque ahí ya es es un motor caliente es un motor cachondo es lo que es te pasa antes pues sí ¿cuánto pensaste? así como tú mi mamá o sea se parecen a su bebé ¿no? mandele a Ezequiela que trajera algo de tomar para el camino y no había lo que quería como toda la vida es como una mala suerte que tenemos aquí está lista ¿quieres decir algo que cambia? mande no va a entrar dentro de la pantalla es diferente la machi con un tamagotchi sí, es diferente es diferente ¿machi habla español mamá? háblale digo habla español no me habla español hola ¿qué? ¿y Alison? miren es que quiero enseñar algo mira esta tristeza uy dios mío estoy bien arrugada ni modo así es la vida ya que le vamos a hacer ¿qué onda? hola ¿listos? nosotros es que el destino era irnos juntos vámonos vámonos vamos a ir a la casa de Scott ok 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 vámonos machi y como les decía y como les decía les decía que no aguanta el sueño pero ahí quiere estar desvelado no sé qué estabas haciendo o sea qué más puede absorber tu cerebro ya todo dormido en la noche es que me puse a cargar las cámaras el ron no ya había preparando todo lo de los panfileos sí pero no hiciste nada ¿cómo que no? hoy apenas solamente sé que tengo mucho sueño ay ay así me gusta ¿me puede tomar una sista, Mari? tómatela déjame prenderle el autopilot como los teslas si tuviéramos un tesla, Mari y dijera lo voy a poner en autopiloto y me voy a dar 15 minutos ¿te haría miedo? sí, no manches porque sí de todas maneras no, porque tú irías despierta nomás asegurando que el carro vaya bien no no pasa nada ¿cuál es la diferencia? al rato voy a hacer así todos los dos de carros que se van a manejar creo que se manejaba solo algo así estaba con el Millie House no no recuerdo, Mari pero anoche te voy a dar una cachetada para que te levantes ¿te la doy? ¿te pico los ojos? para que te despeches y lo peor es, Eke que no vas a decir voy a llegar y viene a gusto no tenemos que hacer cera todavía va a estar bien frío eso es lo que me preocupa según eso va a bajar como a 35 grados eso es lo que me preocupa el frío ¿está cerrado ahí? aquí ya llegamos a hacer una parada por Scott el de Jube Rojo ahí está si quiere con el Gordon con José y creo que ya ahora sí ya nos vamos a ir directo y yo estoy comiendo un brownie hola chula hi chula hi espera, dejas me atoró mi pie vamos a agarrar madera hi Lore esta es chula aquí está la madera aquí está la madera que van a agarrar y aquí al Bruno se le cayó todo al perro hola 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 ya cargamos con madera no sé si vayan a traer más pero aquí ya llegan llenamos esas bolsas también en José y Scott y Lore y Jonathan viene detrás de cámaras con ese quien viene detrás de cámaras con ese quien Hay mucho frío en el también Freeway Ok, le preparé una Como dice que él se está quedando dormido Le tuve que preparar un café Con agua fría De emergencia Para que se levante Lo bueno que traía café aquí en esta bolsita Traía café Pero miren Le estuve rogando, no es por nada Le dije mi amor, por favor, duérmete Duérmete Pero no hacía caso Pero bueno, a ver si con este cafecito Se soluciona Y falta nada más y nada menos Que dos horas cincuenta y tres Que de hecho estuvimos en dos horas y medias Como por una hora Con el tráfico No, es que nos decía tres horas y media Tres horas y media Y no cambiaba Pero bueno, ahí vamos Ya está medio oscuro Pero Ni modo, llegaremos A hacer el campamento de noche No hay de otra Vámonos Pero miren, aquí está la musiquita La verdad que esto me hace un parote Cuando van de copiloto Y no quieren dormirse Se pueden poner a cantar karaoke Y al 100 ¿A poco no? Sí Al 1000 De hecho Siempre Alex Bueno, tiene ya tiempo Que salen las letras Ay, no te miras Pero bueno Pero le acaban de agregar el karaoke O sea, literalmente Se baja todo el volumen Le baja la voz Y ya es como el karaoke Bueno, no se mira el Ezequiel Pero Eso Está muy suave Hicimos una parada técnica A los baños Desde que ya no aguantaba Por el café que se tomó ¿Qué? ¿No te ha dado nada El efecto de café? No son menos Ay, qué frío Bueno Está ok todavía Pero ya cuando lleguemos Más tarde se pone más frío Sí Creo que ya nos vamos Nos vinimos a echar ¿Echaste gasolina? Sí, yo le dije 4 galones Está bien Está bien, está bien Ahora sí Abraos Yo Siempre digo Oh no Qué perro Estás matando cucaracha Qué onda Con ese baile Alta Allá en el corner Anita ¿Qué tienes? Porque me hacen dormir Ahí En el corner ¿Dónde va a dormir Tu hija? Allí ¿Qué tiene? Yo puedo dormir aquí No hay problema ¿Tienes frío, Alison? Sí ¿Por qué? No estoy haciendo tanto Mi amor ¿Te puso una pregunta Y no te molestas? No ¿No? No lo puedo dormir ¿Por qué Dios Se hizo tan bella? Miren nomás Ese tatuaje Deluxe ¿Ya te vas a dormir ¿Ya te vas a dormir Al niña? Sí Al niña Al niña Ya Hicimos nuestra casa Ahí está Alita Ya estamos Y para afuera Un ratito Al alumbrado Déjenme Abro Por eso el que no puedo Allá está la alumbrada Afuera Allá están por allá Y vamos a estar ahora aquí Para que ahorita estés ¿Quieres la luz? Ahí te va ¿Tienes mi barco? No 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 Para ti ¿Qué quieres? Quiero mi vaso Para que me sirvan Soda ¿Con este frío soda? Luis Oye ¿No sabes Donde están mis guantes? No sé Están Están acá atrás Aquí En la bolsa roja Ahí creo que puse los vasos Tiraste un pati Enseñalo amor ¿Es ese de Contreras? No Ese no es de Contreras El tuyo Traes el otro De San Pedro Ahí está al lado Mira Ahí me va Acá Ahí viene Ok Ya pusimos todo Ya está todo listo Ahora sí A la fogata Míralo ¿Qué estás haciendo Ortiz? ¿Frío? Mira ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y mis silla? ¿Te llevaste? Sí, ya está Ok Relájate Bruno Ya estamos aquí En la lumbradita Aquí está Bruno Bruno Ay, ay Ay, Bruno Eras un chiqueado, Bruno Buenos días Ya nos despertamos Uy, estás fuertecito el sol Ahora sí vamos a preparar desayuno Así que, ¿quién sabe dónde anda? Creo que anda volando el tron Ahí están los niños Y Lalita todavía está en el campamento Y vamos a preparar de comer Ya nos levantamos tarde la verdad Porque ayer estábamos súper cansados Pero pasamos una buena noche y no estaba tan frío Como pensé Porque hay veces que si no ni podemos calentar Nuestro cuerpo de lo frío que está Pero ayer estuvo muy bien Aquí están los niños jugando Y ahí están todos los campamentos Ahorita vamos a llevarnos a hacer unas actividades Y ahí están los perrillos No nos trajimos a Ganari Porque realmente no cabíamos Cuando es un viaje más corto Donde no traemos tantas cosas Si no lo traemos Pero ahorita no cabe en el jeep Así que no nos trajimos Miren esta es una Ben De Jonathan Está súper padre la verdad Me encantó A ellos les gusta mucho la playa Así que dicen que ellos la agarraron especialmente para la playa Y está muy muy práctica Se va a hacer bien bonita Y acá está La Discovery de Gordo De nuestro compadre Está bien bonita Me encanta ese color Me hace bien bonito Le estoy diciendo si quiere que así pinte la Cherokee Porque más o menos es similar Bueno no es similar Pero es cafecita la Cherokee Como tipo arena Está muy bonita Y este es el Scott Su chip Y aquí se duerme él en su hamaca También muy práctico Está suave Y pues allá hay de diferentes vehículos De todo encuentro es aquí Pero ahorita vamos a ir para allá Va a haber una actividad con los niños Ya nos estoy esperando a Allison que salga Y después de aquí nos vamos a ir a una pequeña ruta chiquita Aquí viene Alita Ya no es Alita es Alota ¿Verdad Allison? Ya no eres Alita Eres Alota Let's go Vámonos Y déjenme les enseño Todos los vehículos que hay aquí De todo tipo como les digo Miren también esa casa o tienda de acampar Se me hace súper curada Súper súper curada Y aquí es de Andrea y Dani También su súper castell Su tienda de acampar Casa de acampar Y pues hay muchas personas que no conozco Pero Que aquí estamos conociendo Está súper bien Me encantó aquí el lugar Porque está como bien tranquilo Está súper No sé Súper calmado Y la verdad he mirado todos La mayoría con lo esencial Que es un baño Todos tienen su Su baño al lado La verdad que Traer un baño portátil Es lo más Lo más No sé Lo que más disfruto de De acampar Porque luego no tienes que andar buscando Arbustos Y más para los niños que Pues a veces les da miedo O ya es muy tarde para salir en la noche Y muy oscuro Y no sé Mira Pero aquí está el campamento Miren Y por allá están Tomando unas clases Y allá está también La área para los niños Y como les decía Aquí como en esta área Ahí están tomando cursos Y acá en esta área No se canse de ver Ahí están tomando otro Y para atrás Creo que hay actividades Para los niños Pero miren esas casas Que les digo O tiendas de acampar He mirado varias Y me gustan Próximamente Le voy a comentar A ver si quiere Qué opina sobre ellas Y las clases Por ahí anda el esequiel Por ahí anda el esequiel Tapándose la cara Y acá está la actividad De niños Juegos Aquí están Ok Hemos llegado a las actividades De los niños Por ahí creo que anda Machi Allá está Esme Pero ya está Machi Por un lado De estar ahí Bruno Eres un party pooper Party pooper Un duro ¿Eh? Un duro Ah, mira Anda muy protector Y aquí están Haciendo una actividad Están juntando como Piedritas Cuarzos Aquí está el graduado ¿De qué era? Hablaron de Diferentes puntos De cómo hacer Cómo rescatar O qué recovery En los vehículos Como Qué puntos Y arrastres Qué no sé Y todo eso Y me dieron Estos Folletos Folletos Muy interesantes Que tienen Buenos puntos Buena información Que te pueden Tablar Wow ¿Ya eres un rescatista? Ya Miren Esa trailita Me llama la atención Se me hace bien curiosita Oh, one Machi, you get to start Okay No, no, no The start sign Where it says start Okay Go Machi Oh, okay One Oh, nobody can start Because look, Machi is blocking here A comer Me preparé un delicioso sandwich Y al rato ya hacemos Ese no es para matar la hambre Como dice Sikiel Y ya le puse ahí Hot Cheetos Y estas papitas Está súper tranquilo La verdad que estoy disfrutando mucho Mucho, mucho, mucho El día de hoy Me gusta Vamos todos a nuestro tiempo No hay prisas Miren que bonita vista La de aquí Súper, súper bonito Estamos haciendo una pequeña ruta Ahí está Esme Pero está muy bonito La vista de aquí Súper, súper bonito Todo el desierto Las montañitas ¿Cómo vas, Mari? Bien Aquí andamos Mirando el camino Está fácil Sí, está fácil De hecho No hay nada O sea Nomás es pura arena Y estamos explorando Arena y piedrillas ahí Como esto de aquí Subidillas Subidillas Bajadas Subidillas Pero ya la Mari es una profesional Ella ya se graduó del instituto de De jeeps ¿De jeeps? De la escuela de jeeps Ahorita aquí anda nuestro compadre José Dirigiéndonos Esme y José Yo me bajé a tomar unas tomas de drone Y por acá Tras de ese lado Scott Déjale A ver si sale Scott Ahí va El Scott en su jeep Estamos disfrutando el momento Relajados Divertiéndonos Porque no estamos a prisa No estamos como con muchos Todos más nosotros Tranquilos No sé Como que lo estoy pasando muy bien No me siento apresurada Como cuando a mucha gente Y tenemos que ya Irnos a una cierta hora O algo así No, eso es como que estoy disfrutándolo Porque estamos a nuestro tiempo A nuestro paso ¿Qué están haciendo? No, no, no Ok, chicos Un poco de un segundo ¿Qué están haciendo? Dale Mari está a punto de darle En la arena Desean la suerte Qué bonito es tener una mujer Que se anime Y que no le den miedo Dale, Mari Tú puedes Dale, dale, dale Scott Super Scott You can do it Estamos en enero Pero el sol Sí está fuerte Está bien raro el clima Estás en el sol Te da calor Y ya estás en la sombrita Y te da frío Me siento así Como si estuviera En las dunas Del Sahara ¿Qué les parece el video? ¿Qué les parece Este tipo de contenido Para los Ortiz Vlogs De experiencias Rutas Campamento Y todo el show Mari, estás bien roja Como un tomate Sí Hizo que si me puse bloqueadores Y ya me está ardiendo La cara horrible Y los labios Te pones como camarón Y yo me pongo No quiero decirlo ¿Cómo? Que no me miro ya Ay, no te gustan que eres Yo el Bruno ¡Bruskis! ¿Páramos en un minuto? Sí Mira Una bajadita aquí Que está super cool ¿Qué piensas? Ok, vamos, dale Aquí nos bajamos un rato a explorar Miren qué bonito está Me encanta Cómo se mira la arena Con esas ondas Así como del viento Que las deja marcadas Se mira super, super bonito La verdad que está Increíble Salir fuera de Tu zona de Confort Salir a lugares Salir a explorar lugares Me encanta Me encanta Ayer estuvo frío Pero la verdad que Estuvo muy a gusto No tuve frío una noche Ni nada Y la verdad que Me la he pasado muy muy bonito Muy agradable Los niños están divirtiéndose Jugando en la arena Y estamos pasándonos muy bien No tuve una noche Y estamos े La noche Esta Pero no Día Siv ¡Siv Siv La luz está ahí, ¿verdad? Es como las vecindades de Tijuana. La luz está ahí, ¿verdad? Gracias so much for coming out. This is what Weekend Off-Road is all about. We're not a rave. We're not going to be like blasting a DJ party all night, but tonight's the night. Enjoy it. Adults, if you guys want to stay up and drink and have a good time when the kids go to sleep, that's fine. We just asked. I got some full-time neighbors over here. Just kind of keep the levels a little bit low, but feel free to enjoy tonight. The movie's going to start. Kids, it's Tom and Jerry, if you've never heard of it. Sorry, but us older people, we like Tom and Jerry, right? We grew up with it. So it's going to start in about five minutes at the big screen. If the kids want to move the chairs over there, we'll get that going, and enjoy the rest of your guys' evening. Thank you. Thank you. Thank you. You think the apprentice's tools came? They won't go missing. We need to put the Identifier in Milwaukee on my screen. Hello. Hello. Miren, agarramos este raspado o Shave Ice. Está muy rico. Allá están dándolo en aquella carpa de allá. Súper rico. Con este frío, ¿verdad? Pero está muy bueno el sabor. Por fin terminamos ya de subir todo. Ya nos vamos a agarrar camino. Nos agarró un viento horrible que casi salían las casas volando, ¿verdad, Zekiel? Y está todavía. Mira ahí cómo se ve toda la arena. Sí, a ver si se puede ver el viento. La arena. Está súper. Mucho viento, pero ya. Por fin terminamos. Estaba muy cansada. Yo no sé por qué me cansé tanto esta vez. Mucho frío. Horrible en la noche. Fue la peor noche, ¿verdad? Es que no tenía tanto frío. Estaba incómodo. Yo sí tenía mucho frío. Y luego me quemé mi pie. Después les enseño cómo me quemé mi pie. Por mensa. Yo no. Digo hola, Mashi. Yo no sé cómo te quemas, ¿verdad? Ahora te amamos. Pues nos dio hambrita y paramos aquí en un in and out. Y la verdad que está lloviendo y hay un viento tan horrible. ¿A poco, Ortiz? Sí, he estado fuerte, muy bien, aquí en la carretera. Pero ahorita nos vamos a estacionar y vamos a comer y para seguir con el camino a casita. Ya llegamos a casita. Ya nos bañamos, que era lo que murgía porque estaba llena de arena. Ya llegamos. Nos pasamos súper, súper bien en este acampamento, en este evento. Conocimos a gente nueva, amigos nuevos. Y es lo que nos encanta de estas salidas, que conoces a gente nueva, que te disfrutas, que despejas tu mente. Y es algo súper curado. Me fascina. Yo ahorita voy a llegar a lavar cobijas, desempacar y probablemente ver una película con Ezequiel. Que las niñas se vayan a dormir porque mañana van a la escuela. Y ya, eso es todo. Nos la pasamos súper bien. Les iba a decir algo, pero ya se me olvidó. Pero bueno, espero que les haya gustado el video tanto como nosotros. Ya saben que les gusta compartir un poquito de nuestras salidas. Y les recomiendo a las personas que no salen tanto, que no les gusta, que no están acostumbrados. Que salgan de su zona de confort y que vayan de perdida una o dos veces al año a explorar la naturaleza, que es bellísima. La verdad que cargas pila. No sé, piensas diferente. Cada salida que vas, aprendes de cosas nuevas. Un ejemplo, cómo valorar una cama caliente. O sea, estar en tu cama cobijada sin tener frío, de una ducha, de un baño caliente. O de hecho, tener tu casita, pues con todas sus comodidades, te hace valorar más las cosas, la verdad. Al estando ya estás como en un modo de supervivencia. De cómo te las arreglas para estar calentita o cómo ir al baño. Todas esas cosas, la verdad que se las recomiendo que una vez al año vayan y exploren. Es algo maravilloso. Espero que les haya gustado este video tanto como a mí. Y nos vemos para el próximo.